Alebrijes de Oaxaca encaró su segundo partido de preparación de cara al inicio de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Ayer enfrentaron al Club Zacatepec. Con un hat-trick del argentino Juan Manuel Cavallo y un doblete de Diego Castellanos, Alebrijes de Oaxaca se impuso 2-8 a Zacatepec siglo XXI en el segundo ensayo de preparación de la oncena zapoteca, en donde el técnico Mario García sacó conclusiones importantes de cara a los duelos que se avecinan en el torneo de apertura 2016 del Ascenso MX. Una victoria contundente, con muchos aspectos a tomar en cuenta, sobre todo en los primeros 52 minutos, en donde nos impusimos 3-2 con las tres anotaciones de Tanque Cavallo, porque la escuadra cañera fue donde envió a su aparente cuadro titular, generando un duelo cerrado, con interesantes conclusiones como el gol tempranero de Juan Manuel Cavallo, que nos puso adelante 0-1. Alebrijes inició el encuentro con Lucero Álvarez, Daniel Vásquez, Javier Ledesma, Diego Menji, Juan Pablo Segueda, Emanuel Segura, Armando Escobar, Carlos Nava, Diego Martínez, Diego Calderón y Juan Manuel Cavallo. En esta alineación se incorporó al minuto 5, Emilio Sánchez en lugar de Diego Calderón, que salió golpeado, de la acción del primer gol zapoteca. Posteriormente ingresaron Isaac Robles, José Medina, Jonathan Sánchez, Dieter Vargas, Saúl González, Jonathan Hernández, Ernesto Vásquez, Renato Román, Sebastián Córdoba, Óscar Fernández y Fernando Cortés. Finalmente vieron a acción Gerson Marín, Ángel Villegas, Diego Castellanos, Víctor Rodríguez, Jesús Enestrosa, Néstor Martínez y Neftali Teja, que colaboraron para alcanzar esta victoria. Para MDM Deportes, Jair Toledo.